Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. En nombre de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Táchira, les queremos informar el inicio de la ejecución del proyecto Piscina Semiolímpica de nuestra sede. Es importante que toda la colectividad tachirense y nuestros agremiados conozcan de que ya se dio inicio a este bonito sueño que tenemos todos los contadores públicos tachirenses. Una obra que culminará aproximadamente en 13 meses, producto de 7 etapas que están previamente planificadas. Si desea que ConestiloDigital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla. ConestiloDigital.com, entretenimiento yliesen y y y ¡Gracias!